Yo creo que sería muy afortunado que también haya una convocatoria de parte del gobernador para poder reunirnos con nosotros. Yo a él le conozco desde hace tiempo, desde hace tiempo, y creo que se puede transitar en una etapa, sin duda, de cordialidad, de respeto en este marco de pluralidad, pero de colaboración de poderes. Es importante señalar que la dinámica de la Cámara, a diferencia del pasado, en donde incluso los legisladores tenían partidas que permitían ser direccionadas a sus estados, hoy todo eso se ha perdido. Se ha perdido y no para bien, es muy poco lo que hoy se puede, más bien es casi nada lo que se puede asignar. Hemos estado de manera consistente denunciando este debilitamiento a los estados, entre ellos el estado de Puebla, y creo que hoy en una dinámica de asesoramiento nos permitirá hacer fuerza común para insistir en las prioridades de los pueblos.